Pues no se que paso mis chavos pero hice el video para enseñarles como forjar esta pieza que la dueña de aquí lo quiere igual como la que marche con la de arriba que son antiguos y esto pues ya no lo venden así que tuve que hacerlo pero el video no se se borro o no se que le paso pero bueno les voy a resumir en unas pocas palabras como lo hice pues anteriormente puse un 2x4 aquí atachado hacia la base de aquí que viene agarrado aquí con clavos de 4 pulgadas a 5 luego lo forre lo contrachapé con 2x6 y 2x8 o 1x8 o 1x6 perdón para que darle la vista que requiere como pueden ver el 2x4 esta adentro pues les digo esta contrachapado porque esta oculto adentro porque eso es lo que soporta esto solamente es un face y un rostro para que se vea bonito y para darle la forma del que tiene arriba como vamos a verlo se lo voy a enseñar porque como pueden ver es antiguo de esto ya no lo hacen y yo tengo que hacerlo igual que el que ese pues para la parte de arriba yo voy a poner esto luego le voy a limar aquí luego voy a poner la otra pieza y le voy a hacer la vuelta así para que quede como ustedes pueden ver quedara idéntico que el de arriba luego no se como haré porque parece que me esta fallando mi teléfono les mostrare como poner el railing que sera en otra ocasión pues les puse uno como revestir estos escalones que estaban ya podridos y todos viejos y ahora ustedes lo pueden ver tan como nuevo si lo vieron pues en ese video van a ver como estaban y como quedaron es muy sencillo asi que los vere en la proxima bye